Buenas tardes, turpresidente, me quiero pedir atención para el himno nacional a Roma de Chitera. ¡Gracias por ver el video! 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 Y, con la 30 gobernación, y con la mirar atrás del día, para pedir el pasado, en vez de enfrentar el reto del futuro, entonces, ahora, para aquí, la que nos turbisa, que es un coraje, que es una determinación, que nos grande, nuestra lucha para tener el país aquí de indignidad política, de grandeza política, para dar reconocimiento del turco a contribuir en el país aquí, y respecto del color político. Pensé en el partido que funda aquí la base y el sentimiento y la base de los pescados tiene grandeza. Pensé en el surpasar el reto del país, el reto del partido, para sobrar el corazón, el alma de la organización, para representar aquí también, tiene amor para el país, tiene amor para el futuro del país aquí, y tiene amor para cada ciudadano arriba y baranca aquí, y respecto de su color político. Si el gobierno no tiene grandeza ahí, el pueblo tiene grandeza ahí, y el pueblo lo demuestra, y la grandeza ahí, dentro del puerto, ahora los locales de bandera de Aruba Trobe, con honor y dignidad, con unión del país aquí. Damos, caballeros, mucha apreciar, que a pesar de que no tiene un programa oficial, hay cada uno de vosotros, que ha sentido necesidad, para vivir un rato para aquí, a vivir ese testimonio de lo cual Aruba me está. Gracias. 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 Gracias.